Música Amigos de Video Directorios, estamos en el estado de Quintana Roo, en el puerto Costa Maya, en la playa de Majahual y estamos a punto de llevar a ustedes una experiencia inolvidable, nado con delfines con nuestros amigos de Discovery Dolphin Buenos días a todos, les quiero invitar a Dolphin Discovery Costa Maya, mi nombre es Natalia Rejalevich, soy gerente de Dolphin Discovery Costa Maya Estamos ubicados dentro del puerto Costa Maya en Majahual, nuestra empresa acaba de cumplir 21 años de edad, es la empresa más grande delfines en el mundo Les quiero publicar un poquito sobre nuestra empresa, nuestros delfines como pueden ver ya están nacidos con nosotros Nuestra empresa cuida mucho los delfines y los mamíferos marinos Tenemos un programa de reproducción que se llama Milagro, como ven es muy exitosa, nos da oportunidad a conocer estos magníficos animales Y pues hacemos programas con ellos, programas interactivos, aquí ofrecemos tres programas que son Royal Swim, Swim Adventure e Encuentro Obviamente tenemos precios muy atractivos para turismo nacional y con mucho gusto invitamos aquí a conocernos Estamos abiertos todos los días, 365 días al año, por favor, están más que bienvenidos a conocernos y un magnífico lugar que se llama Majahual Y no le pierden esta oportunidad, de verdad le va a encantar y le van a quedarse con la experiencia de su vida Como dice nuestra empresa, misión de nuestra empresa es compartimos felicidad a convertir el sueño de nadar con delfines, la experiencia de vida Y le van a dejar y quedarse con esta experiencia para toda su vida, por favor, con mucho gusto invitamos a conocernos aquí en Majahual, Quintana Roo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!